Bien, pero aunque tenemos muertos, aunque acaban de asesinar a un compañero narcopún en Guajopan de León por hacer lo que pensaba y por ser como era, no venimos a llorar. Este es no más llanto para él y para todos nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.